A esta, a la siguiente le hemos llamado Ley Mordaza. ¿Tú crees que lo que le haría feliz al gobierno es que nos movilizásemos tan poco como este león? Lo que me gustaría saber es cómo se llega al Congreso. Porque si rodeas el Congreso, aunque no haya reunión, te puede meter una multa de 600.000 euros. Y como accedas al Congreso vía elecciones, también te consideran una especie de tío que se ha colado. Con lo cual, dígame, bueno, ¿cómo se llega aquí al Congreso? Me lo expliquen, ¿no? Bueno, la ley Mordaza a mí me parece, a mí solo no, se lo parece a muchísima gente. Se lo parece hasta a representantes de la ONU, se lo parece a grupos de abogados. Me parece, primero, algo innecesario. No hay en España los problemas de seguridad que justificarían este tipo de medidas. Y luego, hay algunas cosas que son, en fin, no vamos a entrar, pero completamente arbitrarias. Y luego eso de que no quepa una manifestación o que en caso de cualquier duda siempre sea el testimonio del policía el que prevalezca, aunque haya testigos que digan otra cosa, que pueda haber acciones que se decidan sin necesidad de que un juez las decida. Son cosas, a mi juicio, intolerables. Segundo, innecesarias. No sé a qué ha venido este festival. Y luego, repito, ¿cómo se llega al Congreso? Dígame usted, a la puerta no le dejan estar. Y como vaya por las urnas, a los cinco minutos de llegar ya se creen que usted es un infiltrado. Pues muy feo. En esta temporada también nos conmovió esta imagen de la protagonista de un desahucio. Ahí la vemos. ¿Hemos pasado tal vez de las dos Españas ideológicas a las dos Españas económicas? Sí. Este es uno de los grandes problemas que hay. Dejando a un lado ya PP, PSOE y Podemos y tal. El problema verdadero que hay es que vivimos en un modelo económico que está resultando... Lo nota el propio modelo económico. Yo he hablado con mucha gente muy importante, presidentes de muchas empresas, que notan el gran problema que se avecina. Aunque haya crecimiento, no va a haber empleo. Antes, con el crecimiento venía el empleo. Ahora vamos hacia un mundo que, aunque haya crecimiento, no logrará a lo mejor dar empleo. Porque las nuevas tecnologías, a través de la robótica, etcétera, etcétera, van necesitando menos gente. El problema es que la misma máquina genera riqueza y exclusión. La misma acción. El otro día decía, es como si solo hubiera un pedal, que fuera a la vez el freno y el acelerador. Creces, y es verdad que creces. ¿Están mejorando las cosas? Están mejorando las cosas. Negar eso no se puede negar. Es verdad. Pero al mismo tiempo, en la misma acción, se producen movimientos de desigualdad. En la misma acción, en la misma crisis que ha provocado la pobreza que ha denunciado Caritas, muy poco sospechosa, que ha denunciado CaixaBank, muy poco denunciada. En la misma crisis ha aumentado en un 40% el número de millonarios en España. En la misma crisis. Al tiempo que pasaba una cosa, pasaba la siguiente. Y no es como en algunas ocasiones se ha querido creer, y hemos querido todos, que hay una parte rezagada a la que todavía no le ha llegado la buena racha, pero que ya le llegará. El problema es que el mecanismo genera exclusión y genera desigualdad. Hay un señor que se llama Tomás Piketty, que es un hombre de 44 años, un economista, que es la lumbrera mundial, que ha escrito un libro explicando la existencia creciente de la desigualdad, que le tiene muy preocupado a la gente que controla las cosas, porque se está dando cuenta de que pasa eso. De que existe ya una situación de precariedad. El trabajo está creciendo. ¿Le queremos discutir al gobierno los datos buenos? ¿Por qué le vamos a discutir si son buenos? Si todos deseamos, nos alegramos. ¿Pero a qué estamos llamando trabajo? Si te contrato a ti para una hora hoy, y la semana que viene te contrato para otra hora, y tres semanas después te contrato para otra hora, tres contratos van a figurar en la relación de contratos del año. Y ha sido una hora cada vez. Estamos llamando trabajo a muchas cosas que no merecerían ese nombre. Pero no le echemos la culpa exactamente a un gobierno o a otro. Está el mundo avanzando en esa dirección. El sistema tiene que ser revisado, porque nos está provocando, como digo, los dos efectos. Riqueza cierta que no se puede discutir, con la consecuencia simultánea e indeseable de desigualdad. Eso es lo que muchos expertos consideran el verdadero gran problema en el que estamos ahora mismo metidos. Y hablando de brechas, Iñaki, ¿debería Europa sentir vergüenza por esta imagen? Estoy en la octava edad y no veo exactamente bien. Sí, es que no se ve muy bien. Si no es un anuncio de Benetton. Es una barcaza gigante llena de inmigrantes. Más que la vergüenza que tendría que sentir Europa, la vergüenza que tendría que sentir el mundo de que pase eso, el mundo es ahora mismo una bomba de relojería demográfica. Hay un sur que es una guardería llena de gente muy joven, países enteros con gente muy joven. Tienen una población de edades muy bajas que sueñan con una prosperidad que no pueden tener y llegan al norte que está convirtiéndose en un asilo. El norte es un asilo, el sur una guardería. Es una bomba demográfica. Y estamos pretendiendo que eso se resuelva por la vía de los muros y las cosas que tapien. Es imposible. La gente siempre viajará del hambre a la posibilidad de comer, de la falta de libertad a la libertad. Toda la vida ha sido así y siempre será así. Esto es una vergüenza para el mundo. Luego lo que es una vergüenza para Europa es que cuando estos señores llegan a Europa, Europa se crea que llegan a donde llegan a la frontera que llegan. O sea, que llegan a Italia, que es un problema de Italia. Como si estos quisieran ir a Italia. Estos quieren ir a Italia, Alemania, Suecia, a todos los sitios. Bueno, entonces Europa mira y dice, oiga, perdone, el portero que se ocupe de ellos, ¿sabes? Ese sí es la responsabilidad de Europa, que quiere resolverlo con cuatro duros. Pero lo que es responsabilidad del mundo es, mira, lo que amenaza verdaderamente al mundo es la injusticia. Eso es lo que verdaderamente amenaza. Lo que es una bomba es la injusticia. Con injusticias del calibre del que el mundo propone ahora, con grandes territorios que viven en una situación de desesperanza, pues la bomba está cargada. Algunos dicen, si gana Podemos, hoy lo he oído decir, a la del Frontex. Es decir, si gana Podemos, España va a vivir de pronto el efecto de la llamada. Pero no, si la llamada no lo hace un partido. La llamada la hace la prosperidad. La llamada la hace la prosperidad. Cuando nosotros no teníamos donde caernos muertos, nosotros íbamos a Alemania. La llamada la hace la comida al que tiene hambre, la libertad al que no la tiene. Esa es la llamada, no hay otra llamada. Podemos si queremos, nos podemos arruinar del todo, definitivamente, y ya verás cómo no viene nadie. Entonces, esta imagen es un horror, pero es un horror para el mundo.